Capitán, ¿me copia? ¿Qué ordena, coronel? ¿Cuántos hombres quedan en la base provisional del cambio? Amigos, somos como doce. ¿Oído? El Teniente Martínez encontró a Escobar. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Aquí está pasando algo raro. Yo la llamo. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Qué pasa, mamá? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva Colombia! ¡Que viva! ¡Vitamos a Pablo Escobar! ¡Que viva! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva!